y bueno bueno el día de hoy tenemos un vídeo algo especial ya que el día de hoy vamos a probar el civic contra el sur de mi carnal que viene ahí atrás algunos seguidores del canal no sé si recuerdan el vídeo por aquí voy a dejar el link cuando aprobó el civic que contra el sur igual hace aproximadamente como cuatro años cinco años y pues bueno el día de hoy vamos a tener otra vez ese jale de los mismos coches solamente que con diferentes cosas y con diferente piloto en el sur como saben el sur en aquella ocasión quien lo manejó fue mi jefe y ahorita que va a ser el piloto va a ser mi carnal el dueño del sur así que este bueno vamos a ver qué tal mi carnal ha probado el coche en algunas ocasiones todavía no le sabe dar al cien al cien al cien pero pues ya se defiende el wey ay pero qué idiota así que bueno vamos a probar a ver este qué tal le va al civic qué tal le va al sur en aquella ocasión de aquel jale el sur traía otro turbo trae otro motor ahorita el sur está con su set up que trae y aquella vez el cibic era aspiración natural pero con 125 en el entonces ganó dos en así que vamos a ver qué tal nos va el día de hoy como como se defiende el sur como se defiende el cibic y ver si la demás banda también va y pruebas sonales así que pues bueno vamos para allá 2 y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno banda llevamos de camino para donde nos íbamos a reunir y pues se chingó una manguera del Civic, la manguera Skull, el agua se partió, ya tenía tiempo ahí puesta y pues ya no aguantó la temperatura y pues bueno ya no íbamos a probar, se iba a posponer, pero un cuate de Cruz que tiene igual un Civic SI me va a hacer el paro de prestarme su manguera porque hoy es domingo y no hay nada abierto para poder conseguir la manguera. Voy en chinga a buscar la manguera, a ponérsela al Civic y pues bueno regresar a ver si no falla ahora nada más y le podemos dar al fin. Así que ahorita nos vemos. Ya banda después de la talacha del día que fue cambiar la manguera y ya vamos otra vez de regreso al punto de reunión. Pensé que ya no se iba a hacer este video. Mi amigo Cruz, el otro Civic que es ahí negro, me prestó su manguera y pues bueno ya vamos en camino otra vez para allá. Solamente hay que purgar porque se botó todo el agua, bueno todo el anticongelante así que pues le metí agua y hay que purgar para que no se nos vaya a calentar, a esperar que no se nos vaya a romper nada más el día de hoy y poder darle pues bien contra el coche de mi hermano. Así que nos vamos para allá. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Atlanticoyotes! ¡No te desesperes! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.